Si estás vivo, estás sanando, en esta vida estoy trabajando. En mi mundo interior, aquí estoy yo, abriendo caminos de luz, soy yo, guerrero de luz y amor, soy yo, guardián de la tierra y el sol. Aquí estoy yo, abriendo caminos de luz, soy yo, guerrero de luz y amor, soy yo, guardián de la tierra y el sol. Abriendo, abriendo caminos de luz, caminos de amor. Abriendo, abriendo caminos de luz, caminos de amor. Aquí estoy yo, abriendo caminos de luz, soy yo, guerrero de luz y amor, soy yo, guardián de la tierra y el sol. En mi trabajo, estoy perdonando, igualmente, buscando perdón. Aquí estoy yo, abriendo caminos de luz, soy yo, guerrero de luz y amor, soy yo, guardián de la tierra y el sol. Aquí estoy yo, abriendo caminos de luz, soy yo, guerrero de luz y amor, soy yo, guardián de la tierra y el sol. Y estoy yo, abriendo caminos de luz, abriendo caminos de luz, estoy yo, guardián de la tierra y el sol. Y estoy yo, abriendo, abriendo caminos de luz, estoy yo, guardián de luz y el sol. Caminos de luz, caminos de amor, habiendo, habiendo caminos, caminos de luz, caminos de amor. Caminos de luz, caminos de luz. Caminos de luz, caminos de luz, caminos de luz. Caminos de luz. Caminos de luz. Caminos de luz. Memoria. Sergio 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 And you fully committed to You were like That was awesome Oh yeah I think that sounds better Amen